Unos bloques atrás estuvimos en Mendoza. Volvamos. Mario Jansson es arquitecto del estudio Bormida Jansson. Es un reconocido estudio de arquitectura por sus diseños de bodegas. No solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. En la nota que voy a mostrarte se convirtió en nuestra guía de lujo. ¿Por qué? Porque nos llevó de visita a una bodega diseño de su estudio, la bodega Vistalba. Pudimos ahí degustar unos ricos vinos y conocer un poquito más de la arquitectura mendocina. Notón, el que tengo para compartir con vos hoy. Estamos en una bodega muy particular de Mendoza, la bodega Vistalba. Esta bodega la hicimos hace aproximadamente 20 años atrás. Y con una idea muy fija de que el propietario, y tanto nosotros como que lo seguimos al propietario, después de haber hecho alguna obra con él, con las características de arquitectura mendocina, hicimos una bodega que es totalmente diferente a todas las otras bodegas que pudimos tener la suerte de hacer. Esta es una bodega con la arquitectura prácticamente criolla, mendocina, sin mil barro, los techos sin tejas, sin nada, sino también sin mil barro. Y bueno, el hecho es que logramos una obra bastante interesante, muy mentada, y con cosas muy interesantes que uno ve por arriba, pero después cuando llega abajo es realmente sorprendente, como por ejemplo este rincón, en donde aprovechamos la calicata que hicimos para hacer la parte enterrada, las partes subterráneas de la bodega, y finalmente decidimos dejar esta gran vista, que ustedes tienen atrás, de lo que es el suelo mendocino. El suelo mendocino es un suelo aluvional, de una forma llena de piedra bola, estas piedras se han ido acomodando en el transcurso de los siglos, y en este momento es un suelo que se puede aprovechar muy bien para el tema del cultivo de la vid, porque el cultivo de la vid necesita suelos permeables, entonces ese es el típico suelo permeable que le hace bien a la vid, y con sus estrés hídricos que se necesitan para que la uva tenga distintos efectos. Lo otro muy interesante que es de Vistalba, donde estamos, pertenece a Luján, a Luján de Cuyo, es el tema de las distintas temperaturas que puede sufrir la vid, que son dos estrés térmicos que sufren de entre el día y la noche la amplitud térmica, que se llama como para dar mejor calidad de fruta, mejor calidad, en definitiva, de los vinos. En definitiva, esta bodega tiene esta parte en un sótano, subsuelos, y luego está la parte en planta baja, a nivel suelo, en donde están todas las partes de elaboración, de la recepción de vendimia, y distintos tipos de envases. Hay envases de hormigón, hay envases de madera, toneles, hay envases de barricas, hay envases de tanques de acero inoxidable, y todo eso lo maneja el enólogo, por supuesto. Nosotros lo único que hicimos fue la cáscara, la cáscara para meter todos estos envases dentro de esa cáscara. Este es el primer envase en donde justamente tiene que reflejar la calidad del futuro vino que va a salir de este gran envase. Y de ahí es donde demuestran, en el futuro, con la botella y la bebida que va adentro, de la cantidad de cuidado que tiene la bodega para lograr un producto que sea competitivo, que sea comercial, que sea exportable, y que como Mendoza en este momento estamos en una situación muy particular, muy especial, relacionada con la calidad de los vinos que hacemos. El vino no es argentino, el vino es mendocino. ¡Gracias! Toda la bodega exteriormente tiene un revoque grueso, hasta rústico totalmente, como para asemejar un revoque de tierra. No queríamos que justamente el revoque de tierra, que justamente esa arquitectura tuviera efectos especiales con respecto a lo que es el rancho mendocino, la casa mendocina. Nosotros lo que tratamos de captar fue de toda esta arquitectura y de todos estos sistemas constructivos de Mendoza, hacer lo mejor posible para acá. Y fue que hicimos estos muros, que son gruesos, que son pesados y que dan carácter e idea de muros fuertes y aislantes térmicos. Entonces, de esa manera, hemos logrado que, tanto en los techos, que también fue todo un tema de hacer placas, y las fabricamos con la empresa constructora en su momento, hicimos placas de cemento con aislación térmica incorporada en el hormigón. Entonces, de esa manera, pusimos estas chapas y arriba un geotextil color tierra también. De esa manera, tratábamos de asimilarnos y de arrimarnos lo más posible a la cubierta que tienen las casas de campo en Mendoza. Los pisos son todos de laja, nada de laja trabajada, sino de unas lajas puestas como salían de la cantera. Y así, todo es rústico, todo es fuerte. Este lugar también es muy particular, porque abajo, donde estoy parado yo, están las cabas de las barricas y de las botellas. Por eso se hizo esta superficie, tranquila, plana, con tierra y justamente una capa vegetal para que hubiera pasto. Hay olivos cercanos, pero no están sobre el lugar en donde están las cabas, fundamentalmente. En este momento estamos en una sala muy especial de la bodega, en donde encontramos en el momento de la ejecución unas cabreadas muy antiguas de otra bodega. Entonces, decidimos hacer esta sala muy particular con estas cabreadas. Es una bodega llena de sorpresas. Entonces, no es una cosa que se presenta y se ve todo en un solo momento, sino que hay que irla descubriendo de a poco y, bueno, por lo pronto las partes más relacionadas con lo público y en donde podés hacer una experiencia muy particular, tanto con los vinos y con los distintos espacios que vas a recorrer. Son cosas muy sorpresivas que no te imaginas en el momento que visitas este gran rancho que te vas a encontrar con cosas tan, tan interesantes como las cabas y todos los subsuelos que tiene y todas las cosas que hemos inventado para sorprender y para hacer de esto una verdadera experiencia gastronómica también, porque tiene un restaurante fenomenal, donde hay distintos tipos de posibilidades de degustación y de distintas experiencias, tanto etnológicas como gastrolómicas. Y de Mendoza nos vamos.